Hola, muy buenas tardes. La víctima de 23 años conducía una motocicleta de placa CKV89B. Pues el cuerpo de este joven fue encontrado sin vida luego que recibiera tres impactos de bala. Uno en la cabeza y dos en el pecho. Los hechos ocurrieron entre las calles 11 y 12 del sector de San Francisco. Se trata de Diego Armando Rodríguez Delgado, de 23 años, quien al parecer era mototaxista, murió de manera inmediata tras recibir tres disparos. No, usted sabe que nada, yo no sé nada. No tengo palabras para decirle nada, para que yo con el dolor que tengo. El cuerpo quedó tendido en el pavimento. Aproximadamente a 10 metros se encontraba la motocicleta aún encendida, la cual tenía un impacto de bala en el espejo retrovisor. Se registra un homicidio en el barrio San Francisco. La policía reacciona inmediatamente, está haciendo en este momento la verificación, de acuerdo a como le corresponde una vez se entera de la noticia, del hecho que se presentó. Hasta el momento el crimen es un misterio para las autoridades quienes investigan el caso. Bueno, hasta el momento solo se manejan las hipótesis que mencionó la policía metropolitana de Bucaramanga, pero son desconocidas las causas con exactitud que ocasionaron este crimen en este sector de la capital de Santander. Esta es toda la información que se registra desde Medicina Legal, pero ustedes continúen con más en Oriente Noticias. Muy buenas tardes.